Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Medecutino. Hoy nos encontramos como reza el cartel de en general Pirán, mi pueblo. Y estamos por ir a cubrir la fiesta de la avicultura. Como ya vieron en un video que yo hice sobre avicultura, es uno de los potenciales económicos del pueblo. Siempre damos las gracias, por más que a muchos se quejan las moscas y eso, pero bueno. Damos las gracias de que acá hay mucha fuente de trabajo gracias a eso. Es un potencial impresionante. Igual, la fiesta que vamos a ir a ver ahora no está financiada por los avicultores. Una cosa medio extraña, no sé por qué. Esto arrancó en el año 83, más o menos, no me quiero poner historiador porque lo voy a rar. Arrancó, creo que en el 83, ahí sí los avicultores se metían un poco más, hacían desfiles, carrozas. Después se dejó de hacer como fiesta de la avicultura por varios años, si no estaríamos festejando ahora los 40 años de la avicultura, pero un montón de años no se hizo. Una fiesta que es totalmente gratuita. Ahora vamos a ir y entramos como a la plaza como siempre. No hay que pagar absolutamente nada, lo banca todo el municipio. Cosa que me parece bárbaro, porque si no hay gente no podría ir. Le voy a... disculpen que voy a leer. Voy a leer la grilla. Lo estoy haciendo acá porque allá con la música que hay, todo griterío y todo, no lo podría hacer. Bueno, esto arrancó el jueves 23. Hoy somos sábado. La apertura de la fiesta fue la noche de los quinchos, presentaron todos los quinchos, que lo van a ver ahora. Servicios gastronómicos, lo mismo, y bebidas artesanales. Eso fue el jueves. El viernes estuvo Centenario. ¿Será la agrupación Centenario la que baila? Sí. Ah, está muy bueno. El Pato Cabrera, patito tremendo que canta el Pato Cabrera. Fusión étnica, bajo presión. ¿Bajo presión será Under Pressure? ¿Alguno de Queen? ¿Algún tributo de Queen? No, no, ya le estoy rando. Santiago Cañete, no fui yo. Los Hidalgos y la Vuelta. Y cerró la Coupé. Tenía dos puertas. Yo la Coupé. No, no lo conozco tampoco. Chau. Hoy, sábado, está The Group, Facu, Filippi y Banda. Eso todo lo vamos a ver ahora. Pablo Aldi, mi sobrino. Viejo Bigote, Operación Rosa Rosa. Está muy buena Operación Rosa Rosa. Para los de nuestra edad, ¿no? Para los chicos, no. Diamante, La Nueva Edición y cierran Los de Fuego. Es hoy. Y mañana está Bailale, Los Mariscurrena, Escuela de Malambo de Branco Jurado. Branquito, un gran amigo, suscriptor de The Mercutim. Anabelle, Banda Libre. Y cierra, gracias por el muchacho, el escape libre. Y cierra, el cierre de la fiesta lo hace Carlos Ramón Fernández. Tremenda fiesta, tremenda fiesta. Así que bueno, dada esta presentación en un lugar que no tiene nada que ver con la fiesta. Bah, sí, tiene la entrada del pueblo, ¿cómo no va a tener nada que ver? Nos vamos a la plaza. Veo las ollas S, ni me acuerdo el gordillo. Acá entramos, acá está dividido, está dividido que nos vienen a saludar porque me vienen a saludar a mí. Ah, vos sos de M de Coutinho, de los videos. Y la vienen a saludar a ella porque son los alumnos de la escuela. Esto está medio dividido. Che, qué barato los vasos. Sí, pues, sí. ¿Sí? No son muy... Son finis. Claro. Camperas, nada, nada. La primera vaga ya se rompieron. Ya se rompieron. Ahora, ahora es con uno. ¿A ver, puede ser? Una o no. Café, pastel, gacho. Hola. Vete, trajete la silla, qué grande el tipo. Vibra, cuchillo, miren. Lindo, cuchillo. Sí, sí. ¿Qué tenemos de este lado? Qué manera de abrir ropa. Me llaman la atención a la cantidad de ropa. ¿Puente andando? Pancho. Hola. ¿Cómo estás bien? ¿Qué bien? Ah, mira, acá hay un... Bueno, acá hay uno de los problemas que conozco a todo el mundo. Acá soy, claro. Acá ropa gaucho. Boina, concho. ¿Hace el trabajo? ¿Qué te haces en este cortado? De esto ya no es tan gaucho. Pero son cómodas. Acá tengo juegos. Tiro... Tiro al blanco. Tatuajes. Temporales. No es... Duran siete días. ¿Querés hacer...? No. Pero siete días. No me importa. Bueno. Ahí hay que querer entrarle a todo eso. A esto sí, seguro. Uh, mirá. No es el chocolate en rama. De todo. Qué rico. Acá hay más ropa gaucha. Acá hay más... Uy, qué lindo lugar. Cuántas cosas. Mucho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy campero, muy campero. Muy campero. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Oh. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. acá estamos en el escenario justo que en este momento no hay nadie cantando esperando algún espectáculo pero enfrente mirá licuados y vamos porque la música suena muy bien pero está muy fuerte muy buen sonido excelente el sonido hay otro de queso salame qué lindo esto es como una debilidad esto es como una debilidad muchas gracias que era esto riquísimo, ahumado buenísimo buenísimo, ¿de dónde sos? de Madariaga Madariaga son altero aguado ¿conocés altero? no, altero no lo bien que haces lo bien que haces muy rico muy rico papá noel llegó papá noel vendiendo todo el cosito luminoso, globito para los chicos muy lindo muy lindo muy lindo acá está el escenario después vamos a decir mariel ahora vamos a recorrer un poco más la piel mucha ropa acá tenemos las dos que me encargado de hacernos las tortas cuando les traigo pescado connie y elsa que siempre las nombramos nunca la mostramos bueno connie y elsa que no podía ser de otra manera encontrarla acá pabeando dando vueltas y en la calle y en la calle las dos aquí me encontré en la calle el gran Juaco que anda cuál es la misión de hoy ¿ya comiste? no anda buscando comida no no qué raro qué pasó anda buscando amigos qué anda buscando tampoco ¿quién anda pabeando solo? por ahora sí ¿tu papá? en casa durmiendo oh qué amargo bueno durmiendo durmiendo salió anoche salió anoche está viejo ¿sabes lo que pasa? ya está viejo tu papá chau chau ¿eh? espero que no caros muchachos del matrero que los encontramos en la fiesta del cordero también ¿cómo andan? ¿cómo lo trata Pirán? bien lindo bueno, así me gusta ¿trabajando bien? bien, ahí vamos bueno, listo ¿cómo estamos? con los papas ¿qué otra cosa tienen? tenemos una hamburguesa con papas 2800 el chori con papas 1800 ¿chori con papas 1800? ese está baratísimo un regalo un regalo solo en pirancia ahora tengo que escuchar a mi sobrino cantar y después vamos a comer te vamos a estar esperando dale nos damos vuelta nos damos alguna lieve algún pescado o algo algo, algo listo acá tenemos mucho chiringo mucho, mucho, mucho yo no estoy mostrando todo pero mucho para los dos lados ahí tienes compra acá come acá muy bien organizadito mucho tirando demasiado, ¿no? vos que anduviste ¿trabajan todos? vos que tuviste estas dos noches anteriores sí ¿todo trabajan? hay uno bueno, que ahora es temprano todavía churro ¿eso te gustó a vos? sí claro ahora la mayoría la mayoría son de afuera sí, sí hay de acá también los chicos de Don Boco ¿están también? ah, bien ¿cuál es? ah, mirá ahí hay juego para los chicos mexicano yo soy amigo Luisito como Mica ¿no me regalás algo? tacos y burritos Panchos eso, mirá qué buen lugar que se puso qué lindo que está ¿qué es lo que se llama? PL PL churro, ¿ves este que llegó? sí no hay nadie Cuoco ¿te gusta vos nomás? sí jajaja igual a la tarde nada la compré un churro a las nueve de la noche no, maturo acá tenemos un juego para los chicos ¿cuántos juegos? zona norte inflables la señora tratando de sacar una foto está complicadísima un toro decime que subiste al toro no mi hermana se cayó ¿y qué pasó? se cayó como una ropa ¿se cayó? ¿y vos? ¿no te animaste? se cae el toro ¿eh? ¿cómo que se cae? no no no, no es de acá todo el disco mirá choripán, pomarola, bondiola todo el disco esto vamos a filmar mirá, mirá, mirá mirá, mirá si no es un lujo esto ¿qué es esto? bondiola a la cerveza ¿y aquello? chorizo a la pomarola muy bien qué rico olorcito sale mirá, mirá, mirá mirá lo que vi acá acá nos encontramos en el centro de la plaza donde está toda la gorda todos los chicos jugando con espuma tranquilo nene tranquilo miren con la llama prendida es como queda muy bonito no sé cómo habrán hecho el foco ese para que haga eso qué muy lindo estamos en la locución a mi amigo Walter Chasma que fuimos compañero en la radio muchos años trabajamos mucho un gran amigo después si puedo vamos a hablar un rato con él escuchen la voz que tiene de bailarinas que nos van a mostrar toda su destreza aquí nomás y ahora mismo ahí está Alexia con sus alumnas y así nos vamos a presentar señoras y señores con este gran aplauso recibimos a las chicas de The Crow acá me encuentro con mi amigo Walter Chasma que fue la voz de Medecutin durante mucho tiempo siempre es lindo encontrarse con amigos y recordar algunas cosas cómo tiene esa voz el podrido este bueno Walter seguí seguí conduciendo amigazo que sigue conduciendo el mejor conductor de la fiesta soy el único ¿no? vamos ahí con Alexia y también la vamos a tener aquí arriba del escenario a prepararse porque es lo que se viene ahora la danza sigue la danza continúa pero será a todas estas tablas estamos esta gran noche de la pista de la agricultura preparándonos para vivir todo lo que se ve se va a venir los panos y se va a venir también pano balde tenemos la presentación de los del fuego diamante 2 para ganar espectacular dentro de un rato así que a prepararse porque espectacular maestro muchas gracias a todos los chicos que vienen trabajando día a día para esta realización porque como bien saben es un trabajo que lleva muchísimo tiempo a los amigos del sonido del plata también allí como siempre desde muy tempranito armando toda la escena para que esto salga de la mejor manera señoras y señores tiempo de más danza ahora llegan las profes arriba del escenario The Grow fuerte aplauso vamos nos encontramos con Fernando Fernando Werner Fernando Werner que es de Mar del Plata abrió un canal de YouTube búsquenlo y aparte vino a Pirán porque dijo que vio el video que yo mostré la estatua de la libertad y por eso está acá yo ni lo conocía si no hubieras ido por tu video la verdad vos giras un poquito que no se te ve la la verdad ni me hubiese enterado espectacular y estás cubriendo ahora la fiesta todo lo que la fiesta es de acá espectacular muchas gracias por venir gracias a vos por la dar a conocer un gustazo otro que no tienes un poquito de amor para dar lleno de la cama siéntese el encierro hoy lleno de la cama libres siéntese el encierro muy buenas noches cómo están cómo le va paulito todo bien bienvenido qué grande Paco dónde está ya debe hacer por abajo del escenario seguramente el amigo excelente show el que dieron amigos amigas así estamos ya continuando con el espectáculo en vivo en esta noche ya conocido de los escenarios de aquí de General Binari de la zona con su guitarra con sus canciones no solamente las canciones del cancionero popular argentino sino también con sus propias letras aquí lo tenemos nuevamente en este escenario y lo recibimos quiero cambiar el rumbo salir a recorrer atravesar el mundo si miro si miro mi papé va a ser desapercibido ante los ojos de aquel que mira con el cuido todo lo que falló para mí estoy sobre mis pies no me alcanza el tiempo pensé alguna vez mira que pasa lento con el sueño de revés voy a cumplirlo todo no abandonar jamás voy a hacerlo a mi poder por ella y alguien más para lo estoy sobre mis pies para lo estoy sobre mis pies parado estoy sobre mis pies parado estoy sobre mis pies parado estoy hay un cuento que no que no volví a contarte 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 un pájaro con petones trasco del vino una cosa tiene luz se tiene todo señoras y señores no se va polito Valdi tenemos una más para cerrar con todo señoras y señores el aplauso es para el polito Valdi señoras y señores así se va la noche vamos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? a ver no te ayudenme el himno una sola el himno no 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 nada bueno ayúdenme el himno está solo el himno ayúdenme nos retiramos ella durmió al valor de las mansas y yo desperté queriendo ser real algún tiempo atrás pensé escribirle nunca sortié las trampas del amor nada más que dará nada más que dará Y molestiaré cenizas de rosas Y pienso evitar roces secretas Y ya que el amor de música ligera Nada nos libera de ser Nada más te va a perder Y ya que el amor de música ligera Y ya que el amor de música ligera Y ya que el amor de música ligera Mejor sembrador de la zona del Sudete a la provincia de Buenos Aires Mejorcito Genio La fiesta de la avicultura da para encontrarse con grandes amigos Grandes profesionales Grandes profesionales Como el doctor No pierdas la nena No pierdas la nena porque te van a matar Hola amiga No pierdas la nena porque te van a matar No pierdas la nena porque te van a matar Va a ser una cuerpo a la plaza, para no escuchar lo que pasa Una luna mirada no va, mirada viene, mirada Y ahora que es para ustedes, mirada viene ¡Esa! Pon ese short de a mí, que vayas a pisar ¡Alo, amigo! Venirás a ver lo que te mando ¡Alo, amigo! ¡Alo, amigo! Pon ese short de a mí, que vayas a pisar ¡Alo, amigo! ¡Alo, amigo! Venirás a ver lo que te mando ¡Alo, amigo! ¡Alo, amigo! Y un hermoso tema ¡Alo, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alo, amigo! Tenir más caras de ti, que un rompecita, que cuesta ¡Alo, amigo! ¡Alo, amigo! La vida que me da, no me alcanza, no me alcanza Con la esperanza mía Hagamos el amor con alegría Ya tengo de vivir con fantasía Vemos el temor que hoy es el día nuestro día ¡Vamos! ¡Adiós, Benicia! Yo le dije si no estás tú ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si a mí me hayas rendido la bolsa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Es muy difícil! Es muy difícil Bueno amigos y así terminamos por hoy esta fiesta espectacular, la verdad que me encantó lo que vi, me encantó, muchísima gente, ahora no se podía caminar, era impresionante, comimos ahí un choripancito, estuvo muy lindo, estos últimos chicos que vimos, ¿cómo se llamaba? Operación Rosa Rosa, la rompieron, yo pocas veces vi a la gente acá en Pirán, debo reconocer que somos parco, pues está cantando los Rolling Stones y nosotros estamos mirando y decimos, son buenos, pero no aplaudimos, en cambio estos pibes hicieron enganchar a la gente, la rompieron, así que bueno, espero les haya gustado esta fiesta de nuestro pueblo, la fiesta de la bicultura, nos vemos, chau. Gracias. Gracias. Gracias.